Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. En este video les quería informar de que Google y Android crearon un sistema para notificarnos a nosotros y ayudarnos en caso de una emergencia, ya sea de tipo de un sismo o terremoto, ya que el sistema nos informa, como está interconectado con varios celulares, nos informaría en tiempo real, antes incluso de que se produzca un sismo o un terremoto, cosa que nosotros nos resguardemos y nos protejamos, bueno, ante ese tipo de situación tan desagradable y, bueno, que nos podría costar la vida. Primero les voy a poner un video con una introducción para que más o menos vean cómo funciona el sistema, algo más didáctico, digamos, para que lo puedan entender. Así que vamos con eso. Seguro que has oído alguna vez el mito de que los animales parecen saber cuándo se avecina un terremoto, como si existiera un sistema de alerta universal al que todos los animales se adhirieran y que les indicara cuándo dirigirse a terreno abierto. ¿Y las personas? Nos limitamos a hacer lo que hacemos, pasar el rato bajo llamativas lámparas de araña o descansar bajo estanterías de libros de geología en una biblioteca, completamente ajenos, hasta que nos encontramos justo en medio. Así que Android trabajó con destacados sismólogos para crear alertas de terremotos. Tan pronto como se detecta un temblor, se envía una alerta a tu dispositivo Android, dándote unos segundos preciosos para encontrar cobertura o un terreno más seguro. Después del seísmo, el teléfono envía información para ayudarnos a aprender más sobre los seísmos, de modo que estemos aún más preparados para el próximo. Lástima que los animales no reciban alertas, porque ahora tú sí puedes. Alertas de terremotos, ahora parte de Android. Bueno, acá en la Argentina hay zonas muy propensas, ya saben, Mendoza, San Juan. Generalmente, bueno, este sistema ya estuvo funcionando, los cuatro movimientos anteriores notificaron a la gente el celular y en tiempo real, así que va de maravilla. Bueno, ahora yo les voy a explicar más o menos cómo los pasos a seguir para que lo activen. Bueno, para activar el sistema este de anticismo, tienen que entrar en la configuración, ya sea desde ahí de notificaciones, la ruedita de entrada, o si no, de la pantalla de inicio también. Ahí donde dice configuración, lo buscan. Es obvio que tienen que tener la ubicación activada, para que el sistema sepa dónde está ubicada la persona y le pueda mandar la notificación. Como ven ahí, arriba, el acceso que tiene la ubicación es en Google, eso es importante que esté activado, y el acceso en el operador, que sería la empresa del celular. También en ubicación, también tienen que entrar y fijarse ahí en opciones avanzadas. Ahí donde dice alerta de sismos, van a entrar, o se van a fijar que dice ahí que está activo alerta de sismos. Si no está activo, lo tienen que activar ahí arriba. Bueno, ahí dice que está desactivado, porque bueno, no tengo conectado el internet. Si no tengo internet, o red de datos, no me va a llegar la notificación tampoco. O sea, sí o sí tienen que tener red de datos, si están, digamos, en la calle, o el wifi que están en la casa. Y bueno, esa es una demostración, que también pueden presionar para ver cómo aparecería la notificación. Bueno, es muy sencillo de activarlo. Entonces, tienen que tener la ubicación activada, la red de datos y el wifi. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta. Y actives las notificaciones para que YouTube te informe cuando yo esté subiendo este nuevo material. Gracias por ver el video.